El documental sobre la memoria histórica de este hecho traumático. Doctor Daniel Delgado Diamante, quedó una pregunta importante en el aire. ¿Cuál era la verdadera intención según su análisis de la invasión? Gracias. A nosotros nos han hecho creer que el objetivo fundamental era sacar del poder a un equipo, un agente, comenzando con el general Noriega, de narcotraficantes que tenían afectado al país y tenían afectado a los Estados Unidos. Toda la documentación sustentatoria del propósito profundo de los Estados Unidos frente a la invasión está plenamente documentada en todos los escritos que están. ¿Cuál era la intención que buscaban? Santa Fe uno lo plantea, la carta de Fox, la carta que le mandan a Jesse Helms. Todo eso está por escrito diciendo, y se los quiero citar, El tema básico lo constituye garantizar el control de Estados Unidos sobre la vía acuática interoceánica, manteniendo libre de influencia soviética después del año 2000. Estamos hablando de la carta del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Dice, nosotros necesitamos una política dirigida a asegurar nuestro control sobre el canal de Panamá mucho más allá del año 2000. Reportajes sobre corrupción entre algunos oficiales de alto rango de la Fuerza de Defensa de Panamá brindarán una opinión, una oportunidad para desatar una campaña, desestabilizar a Panamá y abrogar legalmente los tratados. Nuestro objetivo es desestabilizar el país, tener una base legal para abrogar los tratados. Y dice el documento Santa Fe dos, nosotros, la expulsión de Noriega y la celebración de elecciones no serán suficientes para instalar el régimen democrático en Panamá. Y dice, cuando un régimen democrático esté en el poder, comenzará a planificar con seriedad el control adecuado del canal. Se deben iniciar conversaciones sobre la verdadera defensa del canal después del año 2000. Estas conversaciones deben incluir la retención por parte de Estados Unidos de instalaciones limitadas en Panamá, principalmente la base aérea de Jaguar y la estación naval de Roma, para la adecuada proyección de la fuerza de Estados Unidos en el hemisferio. Y plantea toda una estrategia para, sin negarlo y sin decirlo, abiertamente utilizar las fallas del problema de la democracia en Panamá y de la llamada dictadura para seguir adelante con su plan. Por supuesto que el mundo cambia y obviamente después de 1989 se dieron una serie de hechos. La Unión Soviética dejó de existir y no eso. De existir y cambió. Pero ese fue el objetivo y estaba planteado claramente lo que querían. Y está toda una serie de eventos que se dieron, propósitos de negociación, búsqueda de penetrar a oficiales, estimular golpes de Estado que se dieron, intento de derrocar al general Noriega. Y por supuesto que todas estas cosas fueron creando condiciones para ir aproximándose. Y está el planteamiento del general Fred Warner que dijo, nosotros no necesitamos invadir a Panamá. Nosotros no necesitamos fuerzas de Estados Unidos del territorio continental en Panamá. Y por eso lo retiraron. Y trajeron al otro general, el Mac Max Turman, para que se encargara de dirigir esta iniciativa de invadir a Panamá. Ya no solo con el propósito de derrocar a Noriega. Y ya no solo con el propósito de sacar a lo que ellos le llamaron la banda de los seis. Sino sencillamente lograr eliminar a la fuerza de defensa y garantizar ese propósito originario. Entonces, a nosotros nos han hecho creer que es un problema de que estamos... Igual que nos han hecho creer que los que estábamos defendiendo al país, frente a esa ofensiva que conocíamos muy bien de Estados Unidos, estábamos defendiendo al general Noriega. Él era nuestro jefe, lo he dicho en varias ocasiones. Él era nuestro comandante. Y yo sentí muchísimo el hecho de que él no estuviera, tal como ha sido dicho aquí, al frente de sus fuerzas. Pero yo no lo necesité. Yo sabía mi misión. Y yo, como militar, cumplí con mi misión hasta el punto de lo que la responsabilidad por mí y por mis hombres, fundamentalmente por mis hombres, y por la masacre que se estaba dando en el país, me daba. Y sabía que no había nada que hacer aquí. Y además, la hipótesis de conflicto no era una hipótesis de invasión global. Era una hipótesis más relacionada con el hecho de una acción ofensiva, limitada con las fuerzas que estaban en Panamá, para retirar, digamos, al general y retirar a aquellas personas y renovar nuevamente a la institución y al país en camino de la democracia, en camino de elecciones que se debían realizar. Entonces, yo creo que esto hay que verlo en ese contexto. Con el tema de pedir perdón, no se trata de pedir perdón, yo puedo párame aquí y decir, pido perdón por lo que hicimos, le pido perdón por lo que pasó. Y yo no creo que tampoco es exigirle a ellos, tampoco que den perdón. Yo lo creo que nosotros tenemos que comprender, entender la profundidad del daño que se hizo y saber que cosas como esas no pueden repetirse. Y saber que nosotros como ciudadanos, en nuestro avance democrático, hemos caminado para lograr que esas cosas no se den. Entonces, yo creo que parte del pasado tenemos que irlo pasando de la página, pero no podemos olvidar las cosas que se dieron y en ese sentido es una lástima cómo es posible que aquí se haya eliminado el tema de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Pues no existe esa memoria, no existe esa diferencia. Y luego el temor de mucha gente de decirle y señalar y ponerle el dedo acusador sobre aquellos que pidieron o promovieron o por lo menos avalaron de alguna u otra forma la invasión. Y por supuesto que causó, yo lo he dicho, muchas muertes inocentes. Bueno, lo único fue que no ganamos nosotros y no morimos los que estábamos combatiendo en alguna forma. Entonces, yo creo que eso es injusto, yo creo que esto debe ayudar un poco a que esa perspectiva cambie, que se vea, porque eso ha generado a través de la historia un revanchismo y una animadversión hacia los exmilitares que inclusive no se han podido reincorporar positivamente en la sociedad precisamente por el rechazo autoprogramado que ha tenido lo que escribe la historia oficial. Yo creo que en alguna forma esta cosa tiene que verse en esa perspectiva porque entre todos los panameños, en un sentido democrático tenemos que avanzar para lograr un mejor futuro para todos nuestros hijos que incluye todas estas cosas que ya en alguna forma han dicho los oyentes del tema. Importante porque el año 89 marca, doctor Ritter, un cambio de política de Estados Unidos hacia las dictaduras de América Latina. Estados Unidos deja de apoyar a los dictadores de derecha y empieza a comprender que necesita democracias, ya sean estas a medias, para obtener de otra manera sus intereses en la región. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pero eso no fue el resultado de la invasión. Eso fue el resultado de otros acontecimientos en el mundo que hicieron innecesario el mantenimiento de regímenes totalitarios o autoritarios. O sea, ya se podían dar el lujo de promover la democracia, que es un fenómeno distinto de la invasión. Pero yo creo que del intercambio que ha surgido y que se irá surgiendo en este mismo panel de profesionales, creo que ya en sí mismo cumple el propósito, que no sé si fue lo que se propuso, Adner, pero ya se ha cumplido, que es el de volver, poner sobre la mesa un hecho histórico que nosotros nos negamos a recordar o que nosotros mismos no queremos recordar. A partir de ahora es inútil tratar de olvidar o tratar de echarle tierra a la invasión. Yo creo que es importante que los panameños comprendamos que ese es un hecho que independientemente de las posiciones políticas que se hubieran tenido en el momento, dependientemente incluso de la vivencia personal, de la tragedia personal para algunos, o del regocijo que pudo significar para otros el resultado de la invasión, ese es un hecho que los panameños no podemos seguir soslayando. Se van a cumplir en diciembre 25 años y ha sido 25 años de intentar olvidar de lado y lado. Y ahora sí quiero enfatizar en la forma, como dijiste, que siempre había de lado y lado, pero es que en lo que coinciden los dos lados es que los dos quieren olvidar. No solamente son aquellos que salieron triunfantes porque en alguna forma también sienten alguna vergüenza de lo que ocurrió, ni mucho menos los que ya se sienten avergonzados por la derrota. No es sino el cúmulo de todos esos testimonios lo que a uno de verdad lo inspira a decir este es un hecho que nosotros no podemos olvidar. No para el resentimiento, no para el regocijo, sino para abrir las puertas después de 25 años que los panameños podemos tener un juicio adecuado, un juicio histórico importante. A lo mejor nunca será objetivo, pero ya no nos debe dar vergüenza analizar el problema con toda la, a pesar de toda la crueldad, a pesar de todas las diferencias, a pesar de la manera como previo a la invasión la familia panameña se dividió. Ya es hora que nosotros la podamos ver, la podamos discutir y yo creo que en ese sentido se logra mucho con la obra que Adner nos ha puesto, nos ha regalado a los panameños en el cine, que yo creo que es una obra de verdad maestra de la cinematografía. Yo solamente diría, Adner, que es un género que a lo mejor la palabra documental no le hace justicia. Yo digo película, Dofino. Es una película, o sea, para mí documental, pero bueno, eso es otra discusión. Sí, eso es una discusión de cine que cada vez más se están borrando las diferencias entre documental y ficción y no es algo propio solo de mis películas, es toda una tendencia, digamos, global. En los festivales de cine hoy en día vas a ver una película documental y no parece un documental como uno está acostumbrado y también al revés. A mí me parece fascinante lo que está pasando aquí y lo que he estado escuchando también afuera de este estudio, la reacción que está generando el documental, porque uno sí, uno planea y uno se imagina que puede suceder, pero tenerlos a ustedes en esta mesa hablando de la manera que se está hablando y escuchar las repercusiones que tiene el documental afuera de la sala de cine, es importantísimo, porque esa es la misión del documental, que se vea en Panamá y que genere discusión y que lo vean los jóvenes. Eso es importantísimo, porque toda una generación de gente que por ese silencio simplemente no ha escuchado casi nada, han escuchado realmente muy, muy pocos detalles sobre la invasión. Se están cumpliendo los objetivos, esta mesa es un ejemplo de eso, hay discusión, hay debate sobre lo que significó la invasión y lo que significa a futuro. Seguimos con este ejercicio, usted no se vaya del radar. ¡Gracias!